Los detalles de la coalición de Duque y el Partido Liberal. Los liberales se reunieron con el presidente electo para la construcción de la agenda de gobierno. Reiterando el apoyo de la bancada roja al presidente electo Iván Duque, este martes se reunieron los congresistas del Partido Liberal hasta altas horas de la noche en la casa del expresidente César Gaviria. Allí trataron temas de economía, cultivos ilícitos, proceso de paz, minería, jurisdicción especial para la paz, JEP, entre otros. Esto se realizó en el marco de la agenda que la coalición de gobierno aspira a presentar el próximo 20 de julio para el estudio, debate y aprobación del nuevo Congreso de la República. El presidente electo aseguró que quiere hacer una coalición con este partido con objetivos y metas claras, y no de forma coyuntural, para brindarle desarrollo al país. El Partido Liberal sostuvo que apoyará a Duque en su mandato. Cuente con nuestro partido para construir y sacar adelante una agenda visionaria con futuro, con jóvenes y que garantice el crecimiento de Colombia, aseguró César Gaviria, jefe del Partido Liberal. Punto. Esta fue la segunda reunión que tuvieron en menos de cuatro días. En días pasados Iván Duque le agradeció al jefe de la bancada liberal el apoyo que le dio en la segunda vuelta presidencial. Gracias. 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 .